Mi abuelo luchó en la guerra civil. Antes de irme, me dijo lo que hay que hacer para sobrevivir, pero nada podía prepararme para lo que vi. Las nuevas máquinas de guerra, como el tanque, podían a veces cambiar el campo de batalla de un día a otro. Por suerte, casi todas estaban de nuestro lado. Casi todas. Casi todas. Casi todas. Casi todas. ¡Edward! Señor. Downsend. Vamos, te pierdes de la diversión. ¡Bien, Jimmy! ¡Bueno! ¡Bien, Jimmy! Revisé todos tus papeles. No se preocupe por mí, señor. Haré todo por la patria y el rey. Mira, hijo, mientras vayas y vengas, cuando yo te lo diga, está bien para mí. Toma esas, por favor. Y ven a conocer a la gran vez. La mujer que siempre ha soñado. ¡Vengo con un nuevo conductor! ¡Vengo con un nuevo conductor! ¡Carajo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, sin groserías! A ella no le gustan las groserías. Finch. Edwards. ¿No lo habías hecho? ¿Qué es lo que no había hecho? ¿Por qué te metes, magmanos? Tranquilo. Ella te va a cuidar, ¿sí? Muy bien, chicos. Esta es la buena. Nuestras órdenes. Acabar con los alemanes. Y destruir las posiciones de artillería en el camino. Finch. Sí, señor. Y después, iremos a Francia, al pueblo de Cambrai. Y me cuentan que por ahí tienen música, mujeres y trancos. Así que seguro se divierte. Seguramente, magmanos, ¿no? Vaya. ¡Qué bueno que estamos en buenas manos! Tranquilo, magmanos. No lo olviden, muchachos. Hagan su trabajo. Cuídense entre ustedes. Y la gran vez los cuidará. Que Dios se apiade de nuestras almas. Vamos a salir de esta, ¿verdad, Edwards? Claro. ¡Ahora, a toda máquina! ¡Este maldito pájaro está mudando! Pelechando, magmanos. Los pájaros pelechan. Le arrancaré todas las plumas a ese... Cuidado. Esa paloma podría salvarte la vida. Es nuestra única línea de comunicación. ¿Están bien ahí arriba, Edwards? Sí. Empieza a entender cómo funciona. ¿A qué te dedicabas en casa? Manejaba. Un auto. Era chofer. ¡Alto! Es distancia suficiente. La infantería sale con el primer servido y luego nosotros. Cielos. ¿Alguna vez vieron algo así? Yo sí, lamento decir. Escuchen. Vamos a acabar con los cañones de ese molino. ¡Den espacio a nuestros chicos! ¡Es nuestra señal! ¡Adelante! ¡Los disparan! ¡La artillería está destruyendo a nuestros chicos! ¡Que esas muertes no sean por nada! ¡Avancemos! ¡Eliminaron a uno de los nuestros! ¡Mira adelante! ¡Maneja! ¡Cañón de campaña! ¡Agradeceríamos a un blanco de tiro, novato! ¡Muévete para tener un disparo limpio contra esos cañones! ¡Ese se fue el cielo! ¡Muy atentos a esos cañones, muchachos! ¡Nos movemos muy lento! ¿Qué sucede, Finch? ¡El motor está bien, señor! ¡Es el lodo! ¡Miren eso! ¡Mantengan aquí la posición y eliminen todos los cañones, alemanes! ¡El motor está bien! ¡Podemos continuar! ¡Ilitan todos los cañones! ¡Gracias! ¡Los muchachos se mueven! ¡Sigan con el fuego de su presión! ¡Desequilibrenlo! ¡Prinz está en retirada! ¡Eso es! ¡Que no puedan responder! ¡Somos hombres de miel! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Ahora, la siguiente línea de trincheras! ¡Hay un cañón de campaña! ¡Hey, bitch! ¿Viste esa? ¡Un cañón! ¡Vamos, vamos! ¡Eliminen esa ametralladora! ¡Impacto! ¡Quédense aquí y despejen la zona! ¡Nuestros muchachos necesitan tiempo para avanzar! ¡Viene una granada! ¡El cañón nos va a frenar! ¡Dispárenle! ¡Denque, de miedo! ¡Objetivo destruido! Debemos asegurar donde creen los nuevos controlan esta trinchera antes de seguir. ¡Cuidado! ¡Las dimos una buena lección, chicos! ¿Se fue volando? ¡Objetivo abatido! ¡Por el rey y la patria, chicos! ¡Buen trabajo! Pero recuerden que el día todavía es joven. ¡Vamos a hacer las ruinas! ¡Despechen un camino para la infantería! ¡Jerry no está jugando! ¡Acaben con la dotación! ¡Manten esta posición! ¡Acabemos con los que quedan! ¡Conténtense, muchachos! ¿Le doy un poco de raro al pájaro? ¿No le iría mal? Deja a la paloma tranquila, Richard. Es nuestro único enlace con el cuartel general. ¡Edwards! ¿Tú qué? ¿Necesitas un trago para calmar la... ¡No! ¡No, Belbo! ¡Dejen los juegos para cuando lleguemos a Cambré, muchachos! ¡Un cañón de campaña! ¡Menos en el que pensar, muchachos! ¡Aciente! ¡Acercámosle! ¡Ese tanque nos va a hacer pedazos! ¡Edwards, acérquenlo! ¡Altillero! ¡A los putos débiles! ¡A los putos débiles! ¡Ese tanque nos va a hacer pedazos! ¡No, Belbo! ¡Ese tanque eso! ¡A los putos débiles! ¡Bien, béros! ¡Logramos ascender! ¡Buen trabajo, chicos! ¡No van a seguir! ¡Los cañones pesados nos disparan! ¡Todo te bajo! ¡No hay potencia! ¡No puedo jugarla! ¡Pinch! ¡Sate ahí y echa una ojeada! ¡Voy a tu trasero, pinche! ¡Edward! ¡Vamos! ¡Dale una mano! ¡Edward! ¿Todo en orden? Sí, amigo. ¿Seguro? Sí. ¡Pinch! ¡Pinch! ¡Arranca! ¡Pinch cayó! Mantén la calma, muchacho. Consigue que nos movamos. ¡Edward! ¡Arregla el tanque y regresa aquí! ¡Eso sonó mal! ¡Un cañón de campaña! ¡Cuidado! ¡Frizi nos está dando fuerte! ¡Déjate! ¡Allá hay un maldito cañón de campaña! ¡Hey! ¡Granada! ¡Cañón abatido! ¡Vamos! ¡Cuidado muchachos! ¡Apárense! ¡No se atacan! ¡Apárense! ¡Estamos listos para rodar de nuevo! ¡Gracias, Bess! ¡Alguien quiere venganza! ¡Dotación del cañón eliminada! ¡Buen trabajo! ¡Un trabajo estupendo! ¡Sigamos! ¡Un trabajo estupendo! ¡Sigamos! ¡Aplástalo y acelera! ¡Un pañón! ¡Aplástalo y acelera! ¡Granada, antitanque! ¡Muévete! ¡No se acerquen al cañón de campaña! ¡Ese era el último! ¡La aldea es nuestra! ¡Les digo que se equivocaron de enemigo! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Jerry abatidolo! ¡Les vamos! ¡Muy alongside! Un cañón de campaña, ¡allá! ¡Cuenten con nosotros para avanzar! ¡Están demasiado cerca de ese cañón! Una ametralladora menos. ¡Que sufran, muchachos! ¡Vamos a tomar esta posición! ¡Espacias! ¡Espacias! ¡Más asociados! ¡Espacias! ¡Espacias! ¡Que estén más! ¡Ahhh! ¡Vamos a enseñarles lo que sucede cuando alguien se mete con los muchachos del rey! ¡Sigan presionando, chicos! ¡Esto pronto será nuestro! ¡Vamos! ¡Fastillería, adelante! ¡Acabemos con todos ellos! ¡Les vemos! ¡Hay un cañón de campaña! ¡Vamos! ¡Ya se encuentra conmigo! ¡Y ya se encuentra conmigo! ¡Conmigo de colores! ¡Un tanque alemán! ¡Ven hacia acá! ¡Cañón de campaña cercano! ¡Qué demonios fue eso! ¡Edward! ¡Llévanos ahí! ¡Un cañón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despejen el puente de las fuerzas alemanas! ¡Avancemos! ¡Ves! ¡Puede aguantarlo! ¡Más maldito robo! ¡Acelera y ve por ellos! ¡Granada! ¡Nos estaban esperando! ¡Muévete! ¡Mierda de mierda! ¡No consigo atracción! ¡Rechácenlo muchachos! ¡Bájense de best чит! ¡Bájense de besties Scogball Farid! ¡No lo puedo mover! ¡Vamos! 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 ¡Richards! ¡Sí, señor! ¡Una paloma! ¡No te vayas! 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 ¡Não lo has! ¡No te vayas! ¡Para condenar el ciúno! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Everks! ¡Sueltade! ¡ testosterone! Es una orden directa, ¿lo entiendes bien? Señor. ¡Señor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuego! ¡Fuego! Y aquí vienen, muchachos. Todo un honor servir con ustedes. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!